bienvenidos bienvenidas a estas pequeñas charlas de tarot soy madel martor y hoy vamos a hablar de un tema que vosotros me habéis pedido que es ver los inmuebles de red temas relacionados con los inmuebles y también temas de compras y ventas relacionadas con casas o solares pues fíjate qué interesante esto en la primera parte vamos a trabajar temas relacionados con los inmuebles y en la segunda parte vamos a sacar los consejos con el tarot de trueno que es el tarot de un compañero de Boris Figueroa de aquí porque en estos momentos estoy en chile este tarot es otro de un compañero aunque estuvo haciendo una ponencia en el congreso con todos nosotros y hoy os traigo su tarot fijaros aquí qué tarot más bonito para que se nos sale aquí qué tarot más bonito que tenemos si está dibujado por su pareja si mira aquí entonces con este tarot sí que todavía casi no tengo tiempo de estudiármelo pero que seguro que vamos a fluir es con el cual sacaremos los consejos para la semana como ya sabéis diréis uy madre del mar que haces a estas horas en los que estáis aquí por instagram es que hoy tomó otro vuelo hasta donde ya sabéis aquí que estado unos días en en chile pero ya me voy voy a tener que irme al aeropuerto para ir hacia uruguay y coincidía con la hora del directo entonces los que estáis en youtube yo lo he podido dejar grabado pero en instagram no y mientras estaba grabando el directo para youtube he pensado pues ya aprovecha madre del mar y hacia el directo en este ram por lo tanto es este el motivo por el cual me ha adelantado un poquito un poquito al directo de hoy en estos momentos sabéis que estoy en chile buenos días a todos los que estáis por esta zona y buenas tardes a los que estáis en españa quería también de alguna manera primero agradecer y felicitar a la organización de este congreso de chile ha sido fantástico ha sido espectacular más de 200 bueno casi 200 personas hemos estado en este congreso la energía ha sido impresionante todo lo que se ha movido los compañeros las conferencias he aprendido un montón de cosas para poder después practicar tengo unos libros nuevos para poder leer investigar algunos bazos maravillosos de estos tesoros que siempre traigo desde desde cada país y ahora ya que ya me iré me voy feliz y satisfecha de este viaje a chile besos a todos aquellos que me habéis acompañado las masterclass en el congreso en las actividades gracias 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 entonces ahora me voy para ahora para uruguay ya sabéis los que seáis de uruguay a mañana tenemos una masterclass el fin de semana tenemos todo el congreso en uruguay y el lunes tenemos otra masterclass no me preguntéis qué masterclass porque no me acuerdo pero si vais aquí a los destacados de a los destacados que son estas bolitas redonditas que salen debajo de mi foto de perfil hay un destacado donde pone uruguay y ahí está toda la información mi ponencia es el tarot y el tiempo me parece que tengo tarot amor y sexo y la otra masterclass me parece que es tarot pero no me acuerdo pero bueno yo te animo a que lo mire si en la página web www.scolamorelocasart.com actividades y turtarot allí sale todo turtarot de uruguay y también después saltaré a argentina donde tengo un montón un montón de actividades que no voy a parar aquí sí que necesito que vosotros las miréis entonces una vez ya hemos situado el tema de estas nuevas novedades busca la información de de uruguay y de argentina porque si vienen muchas cosas y muy interesantes vamos un poquito a saludarnos vamos a ver de dónde os conectáis en estos momentos a ver aquí los que estáis por instagram mira aquí tenemos a jaquelin romero por donde me andas bueno aquí como esto va un poquito lento pero bueno ya sabéis aquí que yo me conecto desde chile entonces vamos a empezar vamos a empezar y hoy vamos a hablar de temas relacionados con los inmuebles hoy voy a ser concreta porque tengo poco tiempo pero seré concreta y práctica y así esto se va muy bien mira rosy todavía estás por colombia chica besitos bien grandes claudia desde argentina también nos va saludando y tengo una gente mira desde tarragona besos grandes entonces vamos allá y vamos a mirar primero vamos a hablar título vamos a hablar de inmuebles por tanto la carta de la torre cuando yo esté mirando temas de muebles la carta de la torre es la que nosotros vamos a ver cuál inmueble puede representar un piso una casa un local lo que sea en cualquier cosa que esté construida y si preguntamos por temas relacionados con un solar si solares terrenos que todavía no se ha construido nada la carta del sol también nos puede servir porque fíjate que aquí ya tenemos el terreno y el muro que nos limita un solar o un terreno de otro terreno entonces vamos a centrarnos en el tema de las casas la carta que rodeen las cartas que rodeen a la torre nos van a dar información sobre la casa o la vivienda vamos allá voy a hacer algunas combinaciones para que no sea fácil si al lado tengo la carta del mundo me habla de una casa regia de una casa en una zona en una buena zona en una zona prestigiosa y en un piso de cierto prestigio y de estos que tienen un poquito de todo que todos son las mejores calidades en una buena zona un piso que podríamos decir lujoso lujoso en una buena en una buena zona de la ciudad si tenemos la carta de los enamorados sería un piso bonito bello pero recordemos que los enamorados también tienen esta parte que nos hablan de esta dualidad por lo tanto si alguien quiere comprar un piso y me está preguntando además de que puede ser un piso bonito esta carta nos podría indicar que nuestra consultante está entre dos pisos tiene que elegir puede tener más de uno o puede tener que elegir o puede ser que quiera comprar o pueda comprar dos pesos con la carta del carro nos puede indicar que es un local o un piso o una casa que está bien comunicada que está cerca de un metro cerca de unas buenas líneas de autobuses que está en un lugar céntrico que se puede acceder bien con el coche esto es importante con la carta del loco a veces muchas veces nos habla de una segunda residencia de estas casas las cuales vamos y venimos el fin de semana nos llevamos lo puesto que nos sirve un poquito para desconectar con la carta del mito año nos hablaría de que es una casa más bien viejita que no es una casa nueva que es una casa pues que ya tiene tiempo y que igual va a requerir de ciertas de poner una cierta puente una puesta a punto con la carta de la estrella es una casa que tiene muchas posibilidades igual no es una casa muy grande igual no es una casa muy lujosa pero que con cuatro arreglitos tienen puede ser una casa que sea bien bien acogedora con la carta del sol al lado puede ser una casa con terreno o también puede ser una casa luminosa también podríamos ver que con la carta del sol muchas veces nos puede hablar también además de una casa con terreno además de una casa luminosa también puede hablarnos de una casa que está en una zona nueva donde los pisos son luminosos y la carta del ermitaño nos puede hablar que son pisos que pueden estar en una zona más vieja del casco antiguo donde hay menos luz si entonces vemos aquí como las cartas nos pueden hablar de distintas cosas pero donde tengo aquí las otras cosas espérate que tenía más cosas si al lado de la torre nosotros tenemos la carta de la luna esto nos estaría indicando que esta casa tiene puede tener humedades vamos a tener que vigilar temas relacionados con las aguas muchas veces no cuando mi cliente me he visto un piso que me gusta mucho y te sale alguna y dices oye pues fíjate en esto porque cuando te van a vender los pisos igual hace tiempo que no vive nadie allí y el agua no tiene acceso entonces cuando tú ya te vas a vivir allí abres todos los aguas empiezan a salir humedades por la pared por tanto la carta de la luna es importante que la tengamos en cuenta si al lado de la carta de la torre tengo la carta del mago esto muchas veces nos puede indicar que esta casa vamos a tener que hacer algunas reformas algunas cosas de bricolaje pero no son grandes reformas sino que son aquellos que arreglas cuatro cosillas cuatro operarios que te vienen y te ponen allí te hacen cuatro arreglos con la carta de la muerte en cambio nos va a indicar a nivel de reformas que vamos a tener que poder hacer es aquel momento cuando nosotros hacemos grandes cambios de estructuras tiro paredes hago toda la cocina hago todo el baño de alguna manera vemos aquí como ya las obras o lo que nosotros hacemos ya es más contundente y con la carta del juicio es aquello que nosotros resucitamos una casa no es aquel momento en el cual pues oye le doy una vida nueva lo pinto lo cambio los muebles como que la reago esto serían algunas cosas que nos darían información y que es importante que nosotros tengamos información sobre aquella casa que nuestro consultante quiere comprar una vez hemos visto la casa hay dos temas que tenemos que tener en cuenta uno de los temas va a ser la carta de la justicia cuando yo voy a comprar una casa tendré que mirar que todos los temas legales si todos los temas burocráticos que hacen falta estén bien no entonces si en el caso de que yo que ya me he perdido aquí en que tengo otras cartas en el caso de que al lado de la justicia ahora hablo cartas que rodean la justicia tengo la carta de la luna será muy importante que le digamos a nuestro consultante que observe muy bien todos los temas relacionados con papeles que mire las letras pequeñas que vigile lo que firma porque con la carta de la luna puede haber temas ocultos que no vemos igual no hay mala fe pero que es importante que la luna nos está advirtiendo en cambio si al lado de la justicia sale la carta del diablo aquí sí que ya puede haber intención de engaño o de mala fe por tanto será muy importante que advirtamos a nuestro consultante cuidadito que aquí puede haber temas importantes que la casa no esté registrada aunque esté que tenga algún algún cargo económico que si tú te la quedas después te tengas que hacer cargo a estas dificultades o yo que sé algún tema que aquí sí que hay mala fe con la luna hay cosas ocultas tenemos que la letra pequeña pero con la carta del diablo cuidadito cuidadito y si sale la carta del colgado en hay temas legales pendientes en esta casa que tendremos que observar porque si yo firmo los papeles aquí me los voy a tener que quedar entonces el tarot nos permite avisar si nos nos avisa acerca de el tema de los tanto de cómo está la casa si está bien o no está bien en qué condiciones nos habla de los temas legales y después vamos a mirar el tema económico a la carta de la rueda es la que nos habla del tema del dinero entonces veremos aquí si si me sale la carta del colgado no tengo suficiente dinero para pagar la casa no de alguna manera si quiero comprarla me falta dinero si quiero venderla tengo que bajar el precio si me sale la carta del diablo diablo sabemos todos que es avaricioso si quiero comprar la casa la carta del diablo me dice que la casa es cara y si quiero venderla me está diciendo lo mismo estás pidiendo demasiado y te va a ser complicado poderla vender entonces veríamos aquí con la carta del ermitaño la puedes pagar poquito a poquito si la quieres comprar si si la queremos comprar quiero comprar la casa con el ermitaño la puedo pagar poquito a poquito pero si yo la quiero vender esto puede ser que yo tarde en venderla porque la carta del ermitaño es una carta que hace de alguna manera que nosotros nos cueste poderla vender con la carta del sol el dinero es claro es una buena compra es una buena oportunidad tendré facilidad tanto para comprar como para vender con la carta al carro la venderíamos o la compraríamos rápidamente con la carta al mundo incluso podemos comprarla o venderla casi como decimos la tocateja no una gran parte tendríamos ya para adelantarla y sería mucho más fácil con la carta de la estrella de alguna manera tenemos un sería un precio muy favorable que sería bueno pues si quiero comprar la casa fíjate que esta casa está en un muy buen precio y es un precio como diríamos interesante y en cambio si yo quiero vender la casa a la carta a la rueda me dice que tendré facilidades para poder venderla con la carta del juicio que me está indicando tengo que revisar mi precio tengo que tomar conciencia tengo que ver cómo está el mercado si quiero comprarla fíjate en las otras casas que están alrededor que estén en el mismo precio si para darte cuenta si tú la quieres vender tienes que hacer una prospección de mercado también para poder saber ajustar bien el precio estos son los tres impuls importantes que nosotros podríamos tener que ver tendríamos que ver la para poder comprar o vender una casa o un piso o un local si quiero comprar un local comercial las cartas me servirían un poquito por lo mismo esto sería un poquito lo que yo quería hoy trasladaros de esta parte de cómo podemos ver compras y ventas de inmuebles a partir de estas tres cartas que son importantes el inmuebles los temas legales y el tema del dinero entonces veríamos aquí que ahora ya con esto es la primera parte ahora lo que vamos a hacer es sacar los consejos como os he dicho voy a estrenar con vosotros este tarot de boris figueroa sí que adquirí aquí en aquí en el congreso de chile sí que es un tarot sí pintado muy muy bonito vamos a sacar y sacaremos tres consejos hoy el directo es un poquito más corto porque tengo que ir a tomar el aeropuerto que me voy para uruguay entonces haremos tres montoncitos haremos tres montoncitos y vamos a ver qué qué consejos nos dan el tarot para esta semana hago un montoncito otro montoncito y vamos allá primera carta la carta de la fuerza observar qué fuerza más bonita fijaos aquí qué carta de la fuerza segunda carta el as de espadas y tercera carta la carta de la luna mirad qué luna más preciosa entonces yo aquí añadiré una porque después de luego no puedo acabar aquí con la luna me gusta acabar de una manera redonda entonces veo aquí el siete de oros estas son las cartas que tendríamos para hoy fijémonos si nosotros mira vamos a poner por orden esta esta y esta la primera carta que es la carta la fuerza nos indica que es una buena semana la cual nos sentiremos fuertes tendremos una buena energía una buena vitalidad que es una buena semana para ver conectar con nuestra fuerza interior siendo diplomáticos teniendo mano izquierda después tenemos el as de espadas esta fuerza esta energía esta fuerza interior esta vitalidad esta inteligencia nos puede ir muy bien porque el as de aires que serán las de espadas nos indica que esta semana podemos tener alguna oportunidad que nos ofrece el destino de iniciar algún proyecto que nosotros tengamos en mente entonces tenemos una carta que es fuerza e inteligencia al lado de las que es mental y que también es inteligente por lo tanto es una buena semana para poder centrarnos en aquellos objetivos que nosotros queremos con la carta de la luna que ahora ya podemos ver que está acompañada por dos cartas positivas además de tener esta fuerza interior la inteligencia también nos dice que tenemos que confiar en nuestra que tenemos que confiar en nuestra intuición conectar con nuestras emociones con nuestra imaginación para poder con el siete de tierras que este proyecto se pueda concretar y materializar fíjate que cartas que consejo más bonito para esta semana la fuerza un arcano mayor tenemos un arcano mayor que es dos arcanos mayores la luna y la fuerza semana importante y después tenemos tierra y aire por lo tanto recordemos fuerza e inteligencia conecta con tu fuerza entre tu inteligencia aprovechemos las oportunidades a esta mente añadamosle emoción intuición imaginación para que las cosas podamos concretarlas y que podamos cuidarlas para que más adelante esto que hemos empezado nos dé un buen unos buenos frutos que podamos recoger fijaros aquí que carta también tan bonita con esto con esto cierro el directo del día de hoy os agradezco a todos vosotros que estáis en instagram que me habéis acompañado y a los que lo veréis más adelante porque hoy me he adelantado pero aquí ya queda colgado y lo puedes ver os mando un beso bien grande desde chile doy gracias a todos los de chile y nos vemos ya en uruguay en argentina con un montón de actividades que podéis ver aquí en mis destacados y si no en la página web muchas gracias os deseo que tengáis una feliz semana la semana que viene nos toca la secuencia de ocho nueve y diez de espadas que es una secuencia yo creo bien bien interesante os espero también a las a las cuatro de la tarde del jueves y feliz semana y feliz tarot me voy para el próximo congreso os espero allí chao y gracias besos grandes y finalizar por aquí besos bien grandes nos vemos feliz semana aquí chao